Hola, mi nombre es Claudia Lozano, académica del Diplomado de Bienestar y Felicidad Organizacional de Educación Profesional e Ingeniería UC. Este diplomado está basado en diversas investigaciones científicas recientes y te va a permitir conocer diversos modelos conceptuales y metodológicos para llevar a tu empresa un mayor bienestar físico, psicológico y relacional a todos los integrantes de tu compañía. Vamos a profundizar en la ciencia de la felicidad, como asimismo, cuáles son los factores críticos para medirla al interior de tu organización. Vamos a trabajar en el liderazgo y cómo implementar prácticas que permitan una cultura duradera de bienestar al interior de tu organización. Esto con el objetivo de facilitar que tu empresa tenga mejores resultados financieros, mayor productividad, mayor innovación, mayor compromiso y retención de tus talentos y un mayor nivel de bienestar y de relaciones al interior de la compañía, o sea, un mejor clima laboral. Te invitamos a este diplomado y a construir juntos compañías con un mayor nivel de bienestar y de felicidad organizacional. ¡Incríbete!